Como ya se dieron cuenta por las imágenes de la televisión, la banda no dejó de bailar, de sudar durante todas estas 7 horas que duró el concierto. Al final de cuentas fue muy emotivo ver en esta misma plancha bailar a los padres, a los hijos, a los abuelos y disfrutar todo el concierto en general. Para el cierre no pudo faltar la presencia internacional de DJ Sol, que con su tecno invadió la plancha y la banda se resistía a irse. Veámoslo. Mi nombre es Roberto Martínez Pérez, soy de San Luis Potosí y vengo de vez en cuando aquí al DF a rolarla con la Chaviza. Y hace 8 días llegué y vi en la estación del metro San Juan de Letrán, donde decía el Faro, 10 años, el décimo aniversario del Faro de Oriente. Y hubo varios espectáculos en Tacubaya, en Pino Suárez, en el Club España. Quiero darles felicidades, felicitar al Faro de Oriente por sus décimos, 10 años o su décimo aniversario. Y gracias a este concierto que ahorita termina. Con los de Laragán, los de abajo y los gatos y los que payasos. Faro de Oriente, 10 años de insurrección cultural. Salud a la Fabrica TV. Salud, c'est Sol en directo del 10e aniversario del Faro. Salud, c'est Sol en directo del 10e aniversario del Faro de Oriente, en Pino Suárez, 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 en Pino Suárez. Salud, c'est Sol en directo del 10e aniversario del Faro de Oriente. Salud, c'est Sol en directo del 10e aniversario del Faro de Oriente, en Pino Suárez, 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 en Pino Suárez. Salud, c'est Sol en directo del 10e aniversario del Faro de Oriente. Salud, c'est Sol en directo del 10e aniversario del Faro de Oriente. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.